La chancla que tú tiras no la vuelves a levantar. Hay que temerles más a las caritas de Niña Buena que a las avispadas, pues Angelita terminó siendo toda una joyita. El nombre de la cantante Ángel Aguilar es muy polémico y no tan bien recibido en México y tampoco en Argentina, debido a la polémica que se vio envuelta tras ser tachada como la otra en la relación entre la trapera argentina Casu y el cantante Cristian Nodal. Pues como bien ya se sabe, luego de que Casu y Nodal anunciaran su separación, entró Angelita a hacer la nueva de Nodal. No esperaron nadita para anunciarlo, despertando así rumores de infidelidad. Lo triste de todo es que a Ángela no le importó que Nodal tuviera una hija de tan solo unos cuantos meses de nacida junto con la Argentina, pues rompió una familia que recién se estaba construyendo. Pero el karma y la ironía terminaron por alcanzar a Angelita. Se reveló un video de una pequeña Angelita, quien daba unos consejos que ni ella misma aplicó ahora de grande. O sea, se trata que alguien me dejó por otra. O sea, qué triste está eso. En el video dio a entender que no hay razón de tener un novio si este se irá con otra. Además dijo que es muy triste cuando te dejan por otra. Ay, Angelita, si tan solo te hubieras escuchado a ti misma, lo que daríamos por poder poner a la Angelita pequeña frente a la actual. ¿Quién diría que tu destino sería presagiado por ti misma? Pero esta no fue la única vez que Angelita dijo algo irónico. Durante una entrevista con Glamour México el pasado 14 de marzo, Ángela participó en una dinámica de preguntas enviadas por sus fans. Una de sus respuestas fue sacada y revivida ahora que está con Nodal. Una frase que se viralizó rápidamente en redes luego de ser tachada como la otra. Otro momento que se viralizó rápidamente en redes y se prestó para varios memes fue la frase fan de su relación, pues varios internautas la interpretaron como fin de su relación, ya que poco tiempo después Ángela terminó siendo la oficial de Nodal. Fue tan fan de ellos que se quedó con el novio. Otra manera de predecir su futuro. Aunque bueno, esto se veía venir, pues las señales de una Ángela más pequeña eran muy obvias. Me gusta la de Ojalá. De lo que aquí pasó, se me fue de las manos, comencé a sentir amor. Creo que la maestra me da muchos consejos porque estaba muy enamorada de una, ya se cuenta, yo iba entrando y la otra muchacha iba saliendo y aparte... Por lo que no debería ser sorpresa que Ángela haya cumplido su cometido de quedarse con Nodal. Así haya sido de la peor manera. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿el karma llegó muy lejos? ¿Qué crees que diría la angelita pequeña al ver ahora a la actual Ángela? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Será que se reirá de ella misma? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima. Gracias.